Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí a Voces del Misterio. Hoy con una propuesta muy especial, dos monográficos. En el primero nos vamos de investigación con los compañeros de Activity Ghost a diferentes enclaves donde José Lerida, uno de sus miembros, nos va a explicar detalladamente todo lo que ocurre de paranormal y todo lo que de extraño tiene. En nuestra segunda parte, un maestro en la divulgación como Jesús Callejo que nos habla de los seres y de los guardianes invisibles. En la propuesta de este programa, de esta revista sonora llamada Voces del Misterio con 120 minutos de duración que comienza aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 y en toda internet y también en nuestra redifusión. Recordarles que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio.com y que nos pueden enviar todas sus propuestas y sugerencias. Ahora sí, y sin más dilación, comenzamos este programa de hoy yéndonos a lugares encantados a investigar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Comenzamos este programa de hoy desplazándonos al primer punto donde sugiere José Lerida desplazarnos a la llamada Casa del Camionero. Y van a ver qué interesante es el caso que además vamos a tener la ocasión de tocarlo en nuestro programa hermano Andalucía Paranormal de 7 Televisión. Es él, José Lerida, quien nos cuenta todo lo que ocurre en la que ellos han denominado como Casa del Camionero. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. La casa del camionero está alojada a las afueras de Sevilla. No podemos decir ni la localidad ni dónde está situada porque tiene dueño, tiene su propietario que nos concedió permisos para ir a la casa. Él decía que en estas cosas no creía pero que tampoco quería indagar mucho en la casa porque sabía de buena tinta que en la casa algo pasaba. Nosotros, el primer día que nosotros fuimos a investigar tú sabes que esto es como todo. Esto, todo misterio lleva su tiempo descubrirlo. No voy a una casa y al minuto uno ya empiezan a pasar cosas. El primer día que nosotros fuimos fuimos dos días fuimos a ver el lugar la casa impresionante con un tapiz en la pared impresionante, muy chulo con sus muebles sus copas de cristal sus vajillas todo, 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 todo y nosotros el primer día que fuimos no tuvimos se notó la casa cuando cambia de la tarde claro, nosotros llegamos allí sobre las seis de la tarde y la investigación la empezamos a las once preparamos cámaras estuvimos allí hicimos un poquito de psicofonía de todo un poco pero la investigación real la empezamos a las once que es donde ya nos metemos más profundamente el primer día no fue muy hubo ruido el padre de este señor tenía la polio ¿vale? y una de las piernas pues tenía una bota una bota de un calzo ¿vale? y estaban los calzos estaban arriba con sus agarraderas antiguas de la pierna impresionante los vídeos están en directo que se pueden ver todos pues la primera noche que fuimos pues lo que escuchamos más que nada fueron alguna cacofonía que está todavía por limpiar esto es un trabajo que vamos trabajando durante todo el año como tú ya bien sabes pero de buenas a primeras escuchábamos como alguien alguien una persona cojeaba arriba se escuchaba como andaba como una persona bueno pues nosotros ya ese día hicimos nuestra investigación recogimos los aparatos nos fuimos escuchamos un poquito vimos todo lo que eran las pruebas que habíamos realizado decidimos ir otro día más hemos llegado ahí hasta cinco ocasiones ¿vale? la segunda vez que fuimos aquello se hizo insoportable la máquina empezó a decirnos pusimos la spirit radio nosotros ya íbamos un poquito más envalentonados buscando a ver qué es lo que pasaba en la casa porque decían que se movían los muebles entonces nosotros todavía no habíamos tenido esa experiencia ni ese fenómeno ese día pues como tú sabes todas las investigaciones empezamos un poquito jiji que si te ríes hay que ver que para arriba que para abajo que muestras tu tranquilidad hasta que ya empezamos a las 11 y empiezas a decirnos la máquina que hay algo brillante escondido algo brillante algo guardado nosotros la spirit radio pues hace coge unas palabras diversas y sobre bueno hasta ahí todo bien esa investigación nosotros se lo comentamos a Luis a mi hermano tanto Manuel como yo pues estábamos en la investigación nos pasó eso que nos decía de que algo brillante que lo tenía escondido que si queríamos jugar eso si nos lo repetía mucho jugar la palabra jugar porque nosotros claro íbamos más embalentonados la segunda vez queríamos tener esa experiencia y dijimos que nosotros veníamos dispuestos a jugar en la segunda vez hubo más ruido más movimiento una de las cortinas se movió cosas que pueden quédense el aire que tú descartas pero la tercera vez nosotros entre investigación e investigación han pasado un mes dos meses no nos gusta ir tan seguido a los sitios nos gusta reposar mirar material nos gusta hacer las cosas en condiciones la tercera vez la tercera vez que vamos ya había pasado un tiempo grande tres meses dos meses largo tres meses de tal manera que la casa cuando se hizo de noche había cambiado sentía un escalofrío una sensación diferente habían rebuscado la casa la casa ya no estaba como nosotros las dos primeras veces fuimos las sillas estaban cambiadas de sitio los cajones abiertos papeles encima de la mesa alguien había buscado algo los dueños lógicamente esa casa tiene dueños pero bueno tampoco es algo que tú le sueles echar mucha cuenta cada uno pues hace lo que cree con su vivienda o pero claro el dueño pues no veía y cuando vio que repitió muchas veces brillante hasta tal punto que empezamos la investigación y de buenas a primeras dijimos estamos otra vez aquí no venimos a hacer daño no venimos a hacer nada al lugar como siempre hacemos en las investigaciones pidiendo permiso con respeto y la máxima humildad posible y de buenas a primeras se nos mueve en nuestra cara está grabado en directo todo el mundo que quiera lo puede ver una silla cuando dijimos que íbamos a subir a la primera planta que era donde se escuchan casi siempre como si una persona andara una persona con discapacidad coja como si andara dijimos que íbamos a subir para arriba y la silla se nos mueve se nos mueve tapándonos la entrada es decir entre lo que es la puerta del pasillo y la escalera de subida de ese momento tu coge te asusta giramos y una de las tazas que estaba colocada en la mesa se cae en dirección opuesta a nosotros es decir la taza estaba apoyada en la mesa y es como si alguien llegara y le diera un golpe sin cabreando tirándola y la tiran la sensación ese agobio sube un poquito la tensión sube un poquito y nos fuimos para arriba fuimos para arriba y en la habitación queda abajo al salón que es donde se escuchan los pasos fuimos a entrar y cuando fuimos a entrar primero nos hicimos una sesión de Spirit Radio en lo que es el rellano entre la escalera y las habitaciones de arriba y nos vuelve a repetir que tiene algo brillante hay algo brillante la palabra brillante en la en la Spirit Radio no la habíamos escuchado nunca nunca hasta que hemos llegado a esa casa que cada vez que hemos ido a investigar a esa casa ha salido dos tres veces en el directo la palabra brillante de tal manera que empezamos a decir que hemos venido dispuestos a jugar y nos dice la máquina queréis jugar juguemos y nos cierra la puerta de la habitación en nuestras narices tanto que el cuerpo de cintura para abajo a mí se me bloquea de tal forma que yo decía a mi mente corre pero el cuerpo no corría Manuel estaba allí temblando los dos pegados es una sensación que ha sido la primera sensación que nosotros hemos tenido de 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 miedo de decir hay algo que nos está impidiendo entrar pues eso íbamos Manuel y yo solo a los meses porque eso fue una sensación muy fuerte pues dejamos unos cuatro o cinco meses que no fuimos hasta que ya mi hermano dijo vamos ahí y fuimos Luis Manuel y yo ese día fue impresionante espeluznante tuvimos una sensación fatal nos movieron una tetera vamos la partieron no nos la movieron la partieron nos movieron una mesa estando arriba siendo una spirit radio algo se reflejó en lo que es el cristal que está grabado como algo se asoma al cristal desde el otro lado del cristal y lo tenemos reflejado y de buenas a primeras se escucha un disparo impresionante un tiro y en el centro de uno de los cristales que estaba en el rellano se hace un agujero totalmente redondo de bala ahí ya tuvimos que cerrar la comunicación nos fuimos siempre despidiéndonos del sitio sin miedo sin correr un poquito agobiado y ligerito y la verdad que esa casa es impresionante hemos perdido la oportunidad de poder seguir investigándola porque cuando hemos ido por quinta vez a investigarla nos hemos encontrado que la casa la han destrozado de tal manera que han partido todos los muebles rebuscando algo entonces el dueño se ha puesto en contacto con nosotros nos ha pedido que por favor que borremos los vídeos de internet el último que hemos hecho lo hemos tenido que borrar y nos ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que no podemos investigar más porque la familia ha entrado en temas de herencia y temas de familiares y que el caso pues está en la comisaría se han denunciado mutuamente por temas de herencia ahora la quiero yo ahora la quieres tú ahora entonces ya no podemos acceder a la casa la casa la han hecho por vos una lástima fuimos por última vez y lo que allí hay no le ha gustado mucho que hayan rebuscado algo ha pasado y la verdad que esa sensación fue para mí la más impresionante de todas la casa del camionero y no sólo eso no sólo en esta casa del camionero en la que sintieron ese miedo tan de cerca sino que también han proseguido haciendo otras investigaciones bastante particulares como la que les llevó a un enclave a un punto también inquietante en la sierra que es un sanatorio de tuberculosos aunque tiene pese a esa leyenda una realidad que también conviene descubrir todo tendrá una explicación lógica no debemos culpar a satanás de cualquier hecho incomprensible pero esto es inexplicable bien no vamos a discutirlo ahora quizás se ha dejado llevar de su imaginación pero no cree que esto suena a edad media no sé si es producto de mi imaginación pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo he ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa el hospital de tuberculoso así me dijeron que se llamaba estuvimos indagando un poquillo y no era un hospital no era un hospital era un antiguo colegio se usó en épocas de antigua como muchos edificios se usaron para esas cosas para temas de medicina y temas de cuando no había cama en los hospitales pues cogían los sitios grandes y lo usaban ese sitio está situado en Huelva ese sitio cuando nosotros llegamos nos paró llegas a la investigación nos paró la guía civil ¿dónde vais? mira pues vamos aquí estuvimos contando un poquillo nos contaron un poquito bueno mira si vienen varios grupos la verdad que hombre que a nosotros nos gusta este tema y si si viene ¿podéis pasar? nos dieron permiso estuvimos hablando con una pareja de la guía civil y nos dieron permiso cuando estábamos accediendo al sitio no tengo una anécdota graciosa que claro para entrar en el sitio hay que llevar una escalerita nosotros tenemos una escalera cogimos pusimos la escalera claro cuando nos asomamos se asomó Manuel de buenas a primeras empieza una muchacha así ya como una loca claro yo abajo aguantando la escalera ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ya subimos y había dos muchachos y una muchacha y la muchacha se había orinado encima vamos se había hecho pipi ensignada entre el susto venían corriendo para afuera que nos vamos que nos vamos que nos vamos que tienes que contarnos que es lo que ha pasado que dicen que que había una sombra que los estaba persiguiendo eso es a ver si hay alguien vamos ¿queréis entrar con nosotros? vamos vamos a entrar con nosotros vamos a revisar revisar el sitio ya somos cinco ya no creo dos o cuatro hombres la muchacha muchacha decía que no muchacha decía que no entraba más que le daba miedo que no entraba más la convencimos recorrimos todo el sitio el sitio está en alto no cualquiera puede entrar allí no había nadie y por más que miramos ni había nadie ni se escuchó ningún ruido ni ningún golpe como ellos decían nada y revisamos las cuatro plantas tanto sótano como las tres de arriba nadie nada todos los pasillos subida y bajada solo hay una es decir que si alguien había se ha tenido que cruzar con nosotros a la hora de salir porque solo hay una entrada y una salida a no ser que se escondiera en el techo de arriba de la azotea pero bueno invitamos a los dos muchachos y a la muchacha a que se quedaran con nosotros para la investigación para que vayan a lo que es una investigación para que que decían que les gustaban pero rotundamente se negaron que se iban que se iban que habían pasado miedo que la muchacha se había hecho pipí encima que se iban nosotros pues nada llegamos a la serían las 9 9 y media como pues ahora teníamos una hora y media para montar el equipo preparar recorrer el sitio todo perfecto pensamos allí no se escuchaba nada y de buenas a primeras que ellos se apagó de tal manera que allí ni golpe ni ruido ni risa ni sombra nada de nada empezamos al directo y sobre las 11 y media de la noche 12 menos cuarto empezamos a escuchar unos unos porrazos muy raros todo esto que lo que es esto es lo que nos han contado los muchachos venga vamos a echar un vistazo empezamos a mirar y de buenas a primeras en medio de uno de los pasillos uno de los botes sale rodando rodando dirección opuesta también a nosotros esto asusta voy me acerco cojo el bote con la mano lo muestro en en las cámaras en el bote un bote que ha salido de buenas a primeras otro golpe fuerte en una de las paredes buscamos a ver si hay alguien no hay nadie hacemos nuestra investigación y se escucha como algo corre hacia nosotros en el pasillo y lanza nosotros estábamos puestos en un pasillo que si seguíamos tres metros para adelante teníamos que girar a la derecha al otro pasillo y de buenas a primeras desde el lado de la derecha hacia izquierda de frente nuestra pasa algo volando como si lo hubiesen tirado como si le hubiesen dado una patada algo pum y pasa por delante nuestra que ahí nos pegamos un sobresalto un pequeño susto que nos echamos para atrás y empezamos a escuchar unas cosas muy raras golpes ese hospital es impresionante creo que te te reenvíe el vídeo para que lo vieras que esa noche fue brutal y nosotros hemos hemos introducido un nuevo sistema no es nuestro lo hemos ido viendo en varias cosas que nos está funcionando ¿cuál es? ¿en qué se trata el método? el método se trata en ponerte una máscara la gente dice pero bueno ¿por qué se pone una máscara si está oscura? porque por mucho que estés a oscura la máscara nos la ponemos porque cuando tú estás a oscura en un sitio sentado con unos cascos puestos a la Spirit Radio directamente y otro cable que sale de la Spirit Radio al altavoz para que las personas que nos ven en directo estén escuchando lo que Manuel o bien Manuel o bien yo nos quedamos solos pueda saber que es lo mismo que nosotros escuchamos y a la misma vez nos escuchen a nosotros preguntar por si nos contesta la tablet cuando tú te tapas los ojos los ojos no los tapamos más que nada para no crearnos un falso efecto óptico sabes que cuando estamos a oscuras vemos sombras cualquier reflejo puede confundir cualquier cualquier cosa entonces creamos esto hasta tal punto que grabando en el directo claramente una piedra le lanzan a Manuel una piedra que le pasa por delante de sus pies Manuel no se da cuenta porque tiene los cacos puestos ni la escucha ni la ve ni nada porque si Manuel la ve pues coge se levanta y dice de aquí nos vamos y empieza Manuel a interactuar con la energía que allí hay hasta cierto tiempo 10 minutos que ya va interactuando 15 minutos que algo se ve como empuja a Manuel y lo tira de la silla haciéndose un corte en el codo al caer con los ladrillos que había en el suelo lo empuja y Manuel se asustó un poquillo se agobió y la verdad que que esa fue la primera investigación que nosotros tuvimos allí claro nosotros cuando llegamos vimos a esos muchachos eran jóvenes tendrían 17 18 años no tendrían no sé no tenían mucha idea avanzada pues la verdad que esa investigación nos impactó hasta tal punto que hemos decidido volver a ir y la segunda vez que fuimos pasó exactamente lo mismo esta vez no nos separamos y vinieron dos invitados con nosotros una muchacha y su pareja vale de tal forma que la muchacha de buenas a primeras se puso a llorar de miedo no sabemos por qué ni ella sabe explicarnos ella dice que sintió un agobio muy fuerte una opresión y que le entró ganas de llorar y se puso a llorar tenemos grabada una sombra que pasa directamente por una puerta y se viene para nosotros y toca el rempo esa sombra se ve claramente como viene del pasillo de donde empujaron a Manuel se queda delante de la cámara y rápidamente hace como que viene para la cámara que era donde nosotros estábamos puestos y desaparece la sombra y toca el rempo suena el rempo antes de desaparecer la sombra y ese sitio también es un sitio impresionante que lo recomiendo a los grupos de investigación que puedan ir porque el sitio es impresionante abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz un nuevo caso es el del colegio maldito un sitio en el que hemos tenido la ocasión de estar de investigar en el que también hemos vivido curiosas circunstancias y también captado psicofonías y en el que en su interior al que hay que acceder en este caso por una ventana lateral se vienen a describir todo tipo y toda suerte de fenómenos paranormales por todos los que han tenido la ocasión de entrar allí pero será José Lérida el que nos cuente detalladamente qué ocurre y qué vivieron en el llamado colegio maldito tenemos José Manuel también el caso del colegio maldito conocido como el colegio maldito es un colegio que está situado dirección en la carretera de Cádiz dirección Cádiz ese colegio nos hemos puesto en contacto con uno de los hijos de los de los nietos un nieto de uno de los fundadores un nieto de uno de los fundadores del colegio y ese colegio se fundó para niños antiguamente los niños con discapacidad no tenían donde meterlo entonces esto era un hombre que tenía un familiar con discapacidad su hijo y fundó ese colegio en ese colegio la verdad que da pena porque hay muchas personas que han ido han hecho rituales con con muñecas pintadas en las paredes han hecho la ouija nosotros nosotros hemos sido un grupo nosotros nos pusimos en contacto bueno nos pusimos en contacto con Rafael de Alba nosotros solemos trabajar con Rafael de Alba impresionante los casos que llevamos con Rafael son impresionantes son de otro mundo nos pusimos hablamos con Rafael nos pusimos en contacto con él Rafa mira que vamos a ir a este colegio que queremos hacer la ouija y tú como especialista esotérico pues queremos que lo organices tú ¿vale? para llevar a una persona que sepa lo que está haciendo que sepa lo que está tratando que sepa abrirle y que sepa cerrarla eso es lo lo más importante de este mundo es saber cerrar saber abrir los portales que se abren y portales que se dejan abiertos nosotros nada más que llegamos a este colegio conocido como el colegio madridito no opuesto por nosotros nosotros directamente es un colegio no podemos decir el nombre más que nada para que sigan respetando donde están porque da lástima los grupos que grupos bueno no todos los grupos la verdad que hay grupos muy buenos que todos 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 los grupos tienen nuestro respeto todos nosotros no nos escuchará hablar malamente de nadie lo hagan mejor o lo haga peor cada uno tiene su forma de ver las cosas pero hay muchas personas que se dedican a hacer cosas raras a invocar sin tener ni idea ni sin saber que están que están haciendo nosotros no solemos poner velita no solemos pero ese día pues hablamos con Rafael porque queríamos saber y profundizar un poquito más en el asunto con el tema de este colegio que es lo que estaba allí ocurriendo y si era verdad las cosas que estaban que estaban pasando fuimos con Rafael estuvimos haciendo la investigación como siempre y empezaron a suceder cosas cosas raras cosas raras de escuchar voces como si hubiese vida en el colegio de escuchar murmullos un llanto una madre hablar y decir ¿dónde está mi hijo? hasta tal punto que dimos por concluida la investigación y Rafael pues sacó la ouija y se dispuso a hacer la ouija yo no no participé táctilmente no participé táctilmente sí que es verdad que Rafael nos va enseñando nos va hablando nos va diciendo las cosas y me dijo José que tú no quieras poner la mano en el en el testigo no quiere decir que no participes ya estando aquí ya estás participando entonces yo no quise tocar el testigo por respeto por miedo llámalo como quieras pero le tengo unos dicen que es un juego el juego de la ouija otros dicen que yo sinceramente no le veo juego le veo otro significado que para mí queda y le tengo muchísimo respeto todos los juegos esotéricos hay que tenerle su respeto y sobre todo sobre todo hay que saber dónde está el final del juego y hay que saber dónde cerrarlo hay que saber dónde abrirlo y hay que saber cuándo cortar eso es lo lo principal lo fundamental y lo más importante bueno Rafael hace un ritual antes de abrir la sesión de ouija dice unas palabras hace unos símbolos en el tablero con el testigo y empiezan a hacer preguntas de tal forma que de buenas a primeras la ouija en ese colegio dice que conoce a uno de los que está entre una entidad y dice que conoce a uno de los que está en esa habitación yo me pongo un poquito más nervioso eso como va a ser y da el nombre de una persona que muy cercana a mí un íntimo amigo mío que falleció que yo me cabreé con él porque se había ido y no me pude despedir y me dijo unas cosas muy bonitas una sensación que yo en ese colegio he tenido impresionante a través de la ouija y cuando se marcha pues sí que es verdad que entró otra entidad un poquito más agresiva diciéndolo de que nos fuéramos que no quería que estuviéramos allí que ese sitio le pertenecía que no quería que hiciéramos más nada allí que estaba muy cansado y que sabía que estaba muerto una vez que se cerró la ouija la cerró Rafael hizo otro ritual o otra simbología que hizo yo de ese tema no no puedo hablar ni sé mucho de ese tema sé de lo que leo de lo que me informo de lo que te pregunto a ti de lo que le pregunto a Rafael pero tampoco me atrevo yo a instalar mucho más porque le tengo muchísimo respeto a ese tema y a esa investigación de ese colegio hemos ido varias veces varias veces sacándonos resultados no solo yo sino todo grupo que va impresionante resultados de han movido una muñeca ya te digo se escuchan voces se escuchan murmullos se escuchan infinidad de cosas que podemos decir que puede ser un animal que puede ser un gato que puede ser una rata cualquier cosa después nosotros como ya bien sabes nosotros le buscamos lógica a todos los ruidos todos los efectos pero hay casos José Manuel que por más que busques lógica te chocas con una pared al ver una habitación cerrada completamente ventana cerrada puerta cerrada un agujerido en la pared que se escucha dentro de esa pared un ruido y tienes que pasar para poder entrar a esa habitación por ese agujero nosotros estamos en el rellanito y no ha entrado nadie ni ha salido nadie no ha podido entrar un animal no hay suciedad para que haya una rata no hay comida y se escucha un golpe fuerte en esa habitación como si algo intentara salir de ella pues la verdad que impacta son cosas que que impactan mucho ese caso me gustaría ir contigo que lo vivieras en primera persona allí y y con Rafael y volver a hacer esa tabla allí y sinceramente invitar a que que dejen de hacer cosas raras sin saber que dejen de hacer pintadas raras que dejen de poner vela si no saben lo que significa poner una vela ni saben si pueden hacer daño o no pueden hacer daño que eso es otro tema que ya en otro momento profundizaremos más tú y yo un lugar en el que reconozco captamos una gran cantidad de psicofonías está entre río Tinto y Nerva es el cementerio de la Naya un cementerio que ha sido retirado que ya no tiene en este caso uso pero que sí hoy día por desgracia hay huesos e incluso lo que son restos de ataúdes allí se manifiestan también toda suerte de fenómenos paranormales que nuestros amigos de ActivityGhost han tenido la ocasión de investigar mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Grady aquel invierno Grady vino con su mujer y con sus dos hijas de unos 8 o 10 años consiguió este trabajo con magníficas referencias y según lo que me han contado se trataba de un tipo totalmente normal pero a medida que avanzaba el invierno algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón atacó a su familia y los mató a todos con un hacha el cementerio de Río Tinto José Manuel más conocido como cementerio de la Naya ese cementerio hemos tenido nada más que la mala suerte de solo por la distancia que está por el viaje por el estado de mi hermano Luis solo hemos ido a investigar una vez una vez el 5 de noviembre de 2021 ese día a mí no se me va a olvidar la vida por varias razones de estar en el cementerio primero a la hora de llegar al cementerio el acceso es muy limitado yo me caí hay unos unos terraplenes de pizarra que resbalan hay muchas bajadas muchas subidas muy pronunciadas y en uno de los terraplenes de pizarra yo me caí me lastimé en la rodilla y en el tobillo y con la pizarra pues me hice varios varios golpes tanto en la pierna como en la muñeca en el codo ese día fue impresionante y me había acordado porque el 5 de noviembre de ese mismo día era el cumpleaños de mi hermano y le hicimos allí a las afueras del cementerio una sorpresa con su tarta con con sus cosillas antes de de la investigación cuando llegamos a ese cementerio la es un sitio que que da lástima lástima por por el estado que está las tumbas sí que es verdad que tenemos un amigo pues Edu que también tiene su su grupo que que tiene una espinita con ese cementerio que él suele ir todos los años una vez suele limpiar las las tumbas que hay allí las suele limpiar un poquillo con lo que lleva y hay tumbas de de niños que es lo 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 primero que te impacta es que hay varias tumbas de de niños cuando nosotros llegamos al cementerio nos encontramos allí varios juguetes peluches pelotas es un cementerio que está a la interperie psicofonía sacamos algo pero por más que que limpiamos las psicofonías no llegamos a saber si puede ser ruido sucio de de fondo si se escuchan voces pero se escuchan muy lejanos son psicofonías que que por más que se limpien no llegan a estar de todo limpia tienen un poco de suciedad y no se pueden llegar a conseguir con ningún programa de limpieza pero si tenemos una imagen que estando estando Manuel con la quineta estaba mi hermano en coclilla al lado de una tumba de los dos chiquillos que hay allí enterrados digo dos porque tampoco sé si hay más porque el estado del cementerio del cementerio es lamentable el estado del cementerio está sucio toparrota las cruces caídas una lástima una lástima nosotros no no solemos ir al cementerio hemos ido como tú ya bien sabes hemos ido a dos en uno salimos mal parados como tú ya bien sabes la historia que esa historia te te gusta de mucho que te la cuente ya te la contaré un día que estemos en directo mi hermano como te iba contando mi hermano es coclilla y Manuel con la quineta pues se da cuenta de que la silueta que sale es la de mi hermano pero de buenas a primeras cuando mi hermano empieza a tocar lo que es la pelota que había dejado allí nuestro compañero de Sevilla paranormal una silueta pequeña se coloca en la quineta al lado de mi hermano señalando la pelota esa sensación fue impresionante le decíamos puedes levantar una mano y aquello levantaba una mano puedes mover puedes tocar a Luis puedes hacer todo lo que se le decía la silueta que aparecía en la quineta al lado de la silueta de mi hermano hacía todo lo que se le decía impresionante una de las psicofonías que que si que si creo que que la tenemos que tener guardada si no te la hemos pasado ya es cuando con una cuerdecita amarramos la la grabadora y por uno de los agujeros de una lápida que estaba rota no estaba quitada estaba rota pero no llegó a no está caída sino que tiene una grieta donde la la grabadora cabía con mucho cuidadito pues cogimos la grabadora metimos la mano le amarramos una cuerda y la la dejamos allí nosotros nos fuimos a hacer preguntas por el cementerio la tuvimos una media hora dentro de de esa tumba de ese nicho ahí si escuchamos como un cuerpo respiraba como murmullaba algo había allí con un pequeño llanto un sollozo esa esa psicofonía creo que recordar que la tienes que tener por ahí que te la te la pasamos esa psicofonía es impresionante ese cementerio da mucha pena el estar allí te crea una una sensación de tristeza de pena de agobio de necesidad de 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 eh eh es digno de de admirar que que si tienes familiares allí o alguien que haya tenido sus familiares allí que hombre que por lo menos intenten retirar los los huesos que hay allí allí es que todavía quedan los cuerpos están allí totalmente destrozados y un caso un cementerio que la verdad que este año 2023 iremos iremos por lo menos a intentar investigar intentar sacar más conclusiones si lo que hay allí necesita que vayan que lo limpien si lo que sea y en segundo lugar en segundo lugar perdón para continuar con la tradición que compañero Edu un poquito los restos que allí quedan y el último caso que nos traen también igualmente impactante en un sitio maldito sitios que quedan impregnados por esa energía psíquica o quien sabe si por las propias vivencias de aquellos que vivieron en su interior que de alguna forma ahora se manifiestan este es el caso recuerdo que cuando yo era muy pequeño mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios ella lo llamaba el resplandor y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos seguro que tú también pensabas que eras el único pero hay otros que lo tienen la mayoría no lo saben o no se lo creen por qué no quieres hablar de ello no me dejan hacerlo y quién no te deja hacerlo Tony quién es Tony Tony es el niño que vive dentro de mi boca así que es Tony el que te dice las cosas de qué forma te habla cuando yo me duermo él me dice muchas cosas pero al despertarme no me acuerdo de casi nada y Tony te ha contado algo sobre este sitio sobre el hotel Overlook hay algo malo aquí verás cuando pasa algo extraordinario pueden quedar ciertas huellas es como si algo se hubiese quemado incluso puede que hechos que han pasado dejarán otro tipo de huellas algunas cosas que la gente no advierte pero que aquellas personas que resplandecen sí ven también pueden ver cosas que aún no han pasado bueno y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo yo creo que aquí pasaron muchas cosas precisamente en este hotel durante años y que no todas fueron buenas y la habitación 237 te da miedo esa habitación ¿verdad? no hay nada en la habitación 237 pero tú no debes acercarte por allí nunca no debes entrar ¿me entiendes? no entres pues mira José Manuel el caso que más miedo por lo menos para mí para mí aparte de la casa del camionero que ahí ha sido la investigación más escalofriante que nosotros hemos podido llegar a tener tanto por efectos poltergeist que ha habido de movimientos de silla el balazo que dieron en el cristal y varias cosillas el caso que yo creo que más respeto a mí me dio fue el primero de todos mi primer caso que lo llevamos te lo expusimos a ti porque una familia se pone en contacto con nosotros una familia de Castilleja del Campo porque dice que que hay algo en su casa que se había enterado de un grupo de investigación de activitivo Sevilla y que le gustaría pues que fuéramos a investigar su casa porque algo pasa él no me dice qué es lo que pasa que quiere reunirse conmigo porque algo hay en la en la casa de él que que no los deja vivir tranquilos se cierran puertas se escuchan gritos se corren por la escalera pasan muchísimas cosas y lo que y lo que más nos comenta es que a su hija pequeña de meses pues no no la dejan tranquila llora a medianoche bueno nosotros claro una cosa así no decide uno decir venga pues sí pues vámonos así porque sí no estas cosas nosotros nos reunimos al grupo lo hablamos eh hasta tal punto que me pongo en contacto con este muchacho Demetrio y vamos a la casa llegamos a la casa y una vez que llegamos a la casa lo primero que le comento a Demetrio es mira Demetrio nosotros tenemos una forma de trabajar y la verdad que a nosotros pues no nos gustaría de que hubiese nadie presente nada más que tú tu mujer tu pareja pero los niños pequeños que estaban allí en la casa pues no podían estar más que nada por que pasar arco era nuestra primera investigación habíamos estudiado nos habíamos informado te habíamos preguntado habíamos estado hablando contigo habíamos hablado con un montón de personas hasta tal punto que que hombre no nos cogiese de nuevo lo que nosotros nos estábamos empezando a dedicar te estoy hablando que esto fue hace ya cinco años donde ya dejé yo al grupo con el que colaboraba y fundamos Manuel Luis y yo fundamos lo que hoy por hoy es Activity Go Sevilla la fundación del grupo fue más que nada para desmentir hechos que que otro grupo iban diciendo o que iban diciendo cuando iban se movían las cosas y nosotros llegábamos y a nosotros pues no nos pasaba nada pues bueno una vez que ya hablamos con este muchacho le pusimos siempre 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 y eso lo quiero recargar porque esto como tú ya bien sabes y a ti te pasa exactamente lo mismo esto a nosotros no nos da dinero esto nosotros lo hacemos por hobby porque nos gusta el misterio al contrario tanto a nuestro grupo como a los demás grupos no sé si alguno tendrá la suerte de que lo financen que creo que no es el caso de ninguno ni se gana dinero por vídeos que se suban ni se gana dinero por vídeos que se emite porque es muy complicado tienes que ser tienes que tener por detrás alguien que te haga una buena programación de vídeo que te haga buenos cortos y que pero bueno que no es el caso nuestro gracias a Dios ni creo que de la mayoría de los grupos porque es imposible vivir de esto porque hay mucha rivalidad y mucha envidia y son cosas que que nosotros ya te digo nosotros invitamos a todo el mundo al que quiera venir con nosotros para que vea que en nuestras investigaciones no hay trampa ni cartón decidimos ponernos en contacto con como te he dicho ya con este muchacho una segunda vez ya que íbamos a ir a su casa y empezamos empezamos a investigar la investigación entramos muy fuerte entramos de una manera muy impresionante hasta tal punto que estando arriba en la habitación de arriba se escucha como la puerta del patio de la cocina que da al exterior es decir tienes que estar dentro de la casa para poder abrir esa puerta o cerrar esa puerta estaba cerrada se escucha un ruido nos quedamos callados los detectores de movimiento empiezan a sonar y de buenas a primeras se escuchó un portazo de una puerta de hierro con cristal impresionante ahí nosotros no sabíamos dónde meternos el muchacho con su novia me quiero ir de la casa por favor dejarnos salir por favor queremos salir no queremos estar aquí estamos pasando miedo una sensación que la primera investigación a nosotros pues los primeros días que hemos ido allí ha estado en cuatro ocasiones los primeros días se nos fue un poquillo de un poquillo de control de las sensaciones de miedo sensaciones de que algo te sigue que algo te está mirando el primer día pues estuvimos allí poco tiempo finalizamos la sesión con buenos resultados buenas psicofonías y sobre todo con la tranquilidad de que no nos mentimos porque hay muchas personas que pueden decir sí en mi casa pero ahí dimos cuenta de que la persona que nos había llamado nos había llamado porque necesitaba la ayuda de verdad no estaba mintiendo no se estaba inventando nada ni estaba diciendo cosas fuera de lugar ni nada por el estilo cuando nos ponemos por tercera vez en contacto con Demetrio ya llevamos un material impresionante ya cambiamos ya llevamos todo lo que es el equipo cámaras equipos de sonido todo ya ahí vamos a otro nivel ya hasta llegar a buscarle las conclusiones que que es lo que pasa allí de buenas a primeras nos comenta de que últimamente el perro ellos tienen un perro que el perro no puede subir a la tercera planta de la casa porque se pone a llorar locamente impresionante nosotros hicimos la prueba el perro cada vez que se movía algo lo increpaba el perro no dejaba de mirar para la escalera y estando allí el perro estaba sentado en la entrada de buenas a primeras uno de los jarrones de flores que tiene puesto en un mueblecito que está en la entrada cae al suelo las flores el perro todo el perro se mete el rabo entre las piernas y se esconde debajo de la mesa de tal forma que que al perro lo tuvimos que sacar fuera tuvimos que meter en su caseta en el patio porque llegó una intensidad el perro no dejaba de llorar como si algo lo hubiese hecho daño como si algo lo hubiera tocado una sensación desagradable decidimos de hacer una psicofonía entre la segunda planta y la tercera planta que es donde todo lo que ocurre era entre la segunda planta y la tercera cogemos una foto porque todo estaba relacionado con el bebé que tenían con la niña pequeña cogimos un peluche de la niña lo pusimos en el pasillo y de buenas a primeras nosotros nos vamos a la planta baja pasamos por la primera planta fuimos a la planta baja y de buenas a primeras el peluche de la niña en la segunda planta en el rellano de la escalera en frente del cuarto baño no se me va a olvidar nunca empieza a sonar una sensación está sonando el peluche empezamos a correr para arriba y cuando vemos el peluche el peluche está cambiado de sitio no está en el sitio donde nosotros lo habíamos colocado estaba tirado de espalda y el peluche estaba sonando sonando con las luces encendidas del cuerpo y para que el peluche sonara tenías que apretarlo tiene un botón dentro del cuerpo que coges lo aprietas y es cuando el peluche suena Manuel empieza eso si la casa estaba llena de sal porque una persona le había dicho que tenía que echar sal por todas las esquinas por todos los rincones había echado sal y Manuel va arriba ponemos una cámara gopro y una de las fotos de la niña la ponemos la foto misma que llevamos la ponemos en un escritorio hasta tal punto que cuando terminamos la investigación fuimos a recoger los equipos con la pareja la foto de la niña la encontramos apoyada en la pared boca abajo tuvimos que llevar una medium a la casa tuvo que hacer un trabajo cerrar todos los portales que tenía abierto y resultó que un familiar de de esta persona pues creen creen o eso nos comentó la medium que es la que sin querer o sin saber es la que cada vez que va a su casa abre los portales porque en su casa enciende velas y hace cosas para que el futuro de su hijo pues vaya mejor esa sensación para mí la primera de todas mira que hemos pasado miedos en la casa del camionero en el hospital de tuberculoso así te lo puedo hemos pasado miedo cuando hemos visto a una persona en bicicleta a las dos y media de la mañana sin sentido ninguno por las bases militares que esa historia también te la he contado yo a ti y también está escrita hemos pasado muchísimo miedo pero lo más bonito de todo es que hemos tenido sensaciones bonitas como la de poder ayudar a una familia o la de poder comunicarnos con algo y decirle que donde estamos que todo está bien que ha fallecido que se tiene que marchar y es una experiencia que solamente sabe o te la da los que trabajamos en este mundo del misterio experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado voces del misterio nuestro próximo invitado se trata de Jesús Callejo que nos va a hablar de los guardiales especiales de los seres que nos protegen de alguna forma de todo aquello que se acaba convirtiendo en algo que es tan misterioso como quimérico o real ¿quién sabe? de todo ello nos habla Jesús Callejo quiero contarle mi secreto vale en ocasiones veo muertos en tus sueños estando despierto ves muertos en tumbas y ataúdes andando como personas normales no se ven unos a otros solo ven lo que quieren ver no saben que están muertos ¿los ves a menudo? todos los días están en todas partes no le contarán a nadie mi secreto ¿verdad? los guardianes invisibles muchos de los que estáis aquí dirán ¿de qué va a hablar este hombre? ¿qué es eso de los guardianes invisibles? ¿a qué se está refiriendo? es verdad que forma parte de ese último libro que he publicado con la esfera de los libros que se llama territorios talismán donde intento explicar y yo no sé si demostrar pero si por lo menos mostrar a todos que hay lugares especialmente cargados de energía eso lo sabemos se llaman lugares mágicos lugares de poder pero ¿por qué? están cargados de energía ¿por qué nos sentimos bien? ¿por qué nos sentimos protegidos? y no solo estoy hablando de lugares estoy hablando también de enclaves y de países incluso pero en este caso como bien sabe Antonio intento siempre hacer una conferencia distinta original esta es una conferencia exclusivamente preparada para todos vosotros y permitidme que os tutee porque de alguna forma rompemos un poco las barreras esas fronteras que a veces el que está aquí en la palestra no me atrevo como Hugo a bajar hasta el foso de los leones desde aquí espero que me veáis bien pero también quiero que no haya ningún tipo de barrera que nos impida comunicar y sobre todo compartir y lo que quiero compartir con vosotros es algo que a mí particularmente me ha llamado la atención que lo he vivido que lo he experimentado y que lo que voy a contar estoy totalmente seguro que todos todos lo sabéis pero alguien nos lo tiene que recordar y lo que os voy a recordar es que en distintas religiones y voy a centrarme en las religiones más importantes del hinduismo el budismo por supuesto el islamismo y el cristianismo hay elementos visibles y otros no tan visibles fijaros la cantidad de religiones y cada uno con su símbolo con su marca personal cuando mucha gente ve una de estas marcas sabe ya perfectamente a qué nos estamos dirigiendo a qué nos estamos refiriendo si vemos el yin y el yang ya sabemos que estamos hablando del taoísmo y si vemos hay algunos que no reconocéis ahora mismo pero estos son símbolos el símbolo lo que nos está es transmitiendo una información directa a nuestra mente y a nuestro corazón de que hay algo ahí que no estamos percibiendo a nivel sensorial pero nos está transmitiendo una vibración y esa vibración se percibe sobre todo en los grandes templos religiosos por eso me quiero centrar en templos que muchas veces entramos en ellos sea una sinagoga sea una mezquita sea una catedral y no percibimos los guardianes que están protegiendo el enclave y están protegiendo al fiel al devoto que está entrando allí para hacer sus oraciones y fijaros esto es un pequeño esquema que he hecho para que tengamos una comprensión global de lo que quiero decir esos guardianes pueden ser exteriores o interiores al templo y algunos que veremos fuera y otros que veremos en el interior luego iré poniendo ejemplos hay algunos que son visibles y otros son invisibles los invisibles parece que son más inquietantes pero veréis que son los más cercanos los templos sagrados tanto el continente como el contenido es fundamental el propio continente la propia forma de muchos de esos templos ya nos está dando una información poderosísima ya posiblemente sea el propio guardián porque la forma está en relación a la ubicación está en relación a la orientación y las orientaciones astronómicas como bien sabéis son fundamentales y por supuesto el contenido los elementos que componen ese templo sea un templo sintoísta un templo budista o un templo de los judíos por ejemplo símbolos principales a tener en cuenta fijaros que símbolos aparentemente os va a llamar la atención la luz los mantras el mantra el sonido el poder del sonido los mudras la posición de las manos ya veréis como muchísimas entidades celestiales sagradas las manos es fundamental y nos está transmitiendo la información los monstruos y demonios que aparecen sobre todo en el exterior las figuras religiosas que aparecen en el interior reliquias y talismanes y las ondas de forma ondas de forma ¿sabéis lo que es? cada objeto cada elemento visual que nosotros tenemos está emitiendo unas ondas de forma porque todo en el universo como bien sabéis es energía de hecho si conocéis el Kivalión escrito por los tres iniciados es un libro antiquísimo pero en el siglo XIX se puso por escrito y se establecen siete normas básicas siete principios cósmicos siete elementos inalterables se crea o no se crea en ellos y uno de ellos es que dice que todo es mente el primero todo es mental y otro de ellos que todo vibra nada permanece inalterable todo cambia todo vibra todo es vibración por lo tanto cada objeto está emitiendo una vibración hay una frecuencia de onda a veces a veces lo percibimos y a veces no lo percibimos pero nos está transmitiendo si tenemos una cruz y ahora ya os mostraron una cruz os está mostrando no solo una información de que es una cruz y podéis decir es una cruz griega es una cruz latina es una cruz cristiana además esa cruz está emitiendo unas ondas de forma que os está llegando que algunos lo vais a percibir y otros no da igual ¿entendéis? incluso los pensamientos tienen también unas ondas de forma eso es importante por eso es tan importante dentro de la magia en general es lo que pensamos lo que verbalizamos y a veces lo que escribimos o dibujamos porque son distintas manifestaciones de la energía digo todo esto para que nos demos cuenta que cuando entremos ahora en algún templo vayamos viendo aquellos guardianes que físicamente son poderosos por la información y por el conocimiento que nos está transmitiendo pero por otra parte hay otros guardianes que no los estamos percibiendo pero nos están emitiendo todas esas ondas de forma esas emisiones de ondas que en el fondo es la transmisión de la energía muy bien y una de las formas que se transmite y que poseemos y que atesoramos la energía es a través de los talismanes y de los amuletos todos los que estáis aquí levantad la mano a los que ahora mismo tenéis un amuleto o un talismán con vosotros ala ala más los tímidos amuleto o talismán no es lo mismo bueno pues eso que lleváis ahí que incluso una cruz también es un amuleto para los creyentes la cruz tiene un poder esencial porque transmite ya digo no solo una vibración sino también una información todo eso está transmitiendo también ondas de forma a vuestro alrededor y por supuesto a vosotros porque ese amuleto lo lleváis porque os conforta porque os da seguridad porque creéis en él y creer lo ha dicho Hugo es crear no lo olvidéis todo aquello que creemos estamos creándolo si lo creemos lo creamos y si no no pasa nada porque sigue ahí es decir no consiste en que nosotros creamos en una determinada realidad o entidad para que esa entidad deje de existir o no da igual lo importante es que nuestra creencia está focalizando nuestro pensamiento y el pensamiento es energía y la energía crea entonces por eso es muy importante fijarnos en los elementos que tienen los templos sagrados por eso es muy importante que cuando vemos un amuleto sepamos qué amuleto es sepamos de dónde viene cuál es la información que nos transmite y cuál es la onda de forma que se está emitiendo fijaros símbolos universales son universales han estado en todas las culturas en todas las creencias está el trisquel está la triqueta está el lauburo son símbolos solares son símbolos de protección son símbolos que están en distintos templos pero templos paganos sagrados religiosos de todo ámbito incluso civiles hay gente que pone ese símbolo y no sabe muy bien qué es pero le gusta ¿por qué le gusta? porque de alguna forma la onda de forma que está transmitiendo ese objeto ese talismán ese símbolo universal es agradable no sabes por qué pero te sientes a gusto ¿veis cómo va funcionando la energía a veces en estos grados tan sutiles? pues muy bien sabiendo esto fijaros vamos a hacer un pequeño recorrido algunos templos ahí tenéis templos de distinto tipo templos ubicados en cuevas en montañas en valles templos cuya forma ya nos está transmitiendo una información porque la forma casi siempre fijaros que el templo es un asismundi está sentado en la tierra y está conectado con el cielo está conectando a las energías celúrica y cósmica todos los templos las catedrales se ve clarísimamente los pináculos que tiene las grandes antenas todo eso es una sensación de que intentas acariciar tocar el cielo y en el cielo ¿quién está? la divinidad siempre este tipo de templos están hechos para entrar en contacto con la divinidad con nuestro Dios en aquel que creamos muy bien pues antes de entrar en el mundo actual en los templos actuales vamos al templo a los romanos ¿qué han hecho por nosotros los romanos? no contestes pero muchas de las creencias de las supersticiones de la religión que hemos adoptado incluido las fiestas proceden de los romanos los romanos eran un pueblo muy supersticioso era el mayor imperio que hubo en su época nadie se oponía a un ejército a unas legiones romanas pero a la vez eran tan supersticiosos que no hacían nada absolutamente nada ni siquiera una batalla sin antes implorar a sus dioses porque creían en la eficacia poderosa de sus dioses y en una casa en una villa romana en un domus en el atrio lo primero que te encuentras y hay muchas reproducciones en España de atrios romanos y de domus romanas es el lararium ¿qué es el lararium? donde se adora los dioses lares a ver acordaros un pequeño resumen ya digo que toda esta información la sabéis pero hay que recordarla no pasa nada los romanos dentro de sus dioses mayores no vamos a entrar en los dioses mayores no vamos a entrar en toda su parafernalia de dioses vamos a entrar en los dioses menores tenían tres dioses menores principales los dioses lares los manes y los penates ¿os suena? vale voy a centrarme solo los penates eran los dioses de la despensa la despensa el grano el trigo en fin había que cuidarlo y tenían sus dioses domésticos específicos pero los dioses lares el lararium no sé si fijáis aquí ¿veis? aquí se entraría ¿ves el lararium? no sé si se enfoca con el lo rojo no se ve ahí bueno ¿veis el lararium? que sería esta parte de allí y el lararium estaría dentro del atrio en el lararium tiene esto es un altar es un altar imprescindible ningún romano de bien y de pro podría prescindir de un lararium el lararium que es el altar donde están sus dioses lares sus dioses protectores la diferencia con los dioses manes que son los dioses de los antepasados de los muertos de los muestros que todavía sigue protegiendo a la familia al hogar pues en el lararium tienen esto ¿os habéis fijado en esto? pero muchas veces no nos fijamos en los detalles los lares son los que están al lado con una cornucopia es el cuerno de la abundancia ¿vale? el que está en el medio es el genio doméstico el genio del hogar las ofrendas las tenía que hacer el pater familias en representación a toda la familia y abajo está el genio la serpiente el genio del lugar la parte más cosmotelúrica porque el genio es el genio que habita en un lugar determinado no 100 metros más allá en un lugar determinado y aquí es donde se les ofrecía incienso se les ofrecía comida se les ofrecía de todo porque había que tenerles contento porque los dioses lares son los que te iban a proteger de cualquier incidencia doméstica cualquier enfermedad cualquier problema que tuvieras eran los dioses lares y creían firmemente en ellos y estoy hablando de los romanos de las legiones romanas que no tenían ningún tipo de problema en cortarte la cabeza con la gladius si contravenía sus normas era un pueblo muy supersticioso pero supersticioso porque por su experiencia sabían perfectamente que si no tenías a bien a estos dioses protectores cambiaba la polaridad y entonces podían ser dioses vengativos fijaros habéis visto seguro que en muchos museos habéis ido incluso pues a conferencias donde se ha hablado de los romanos habéis visto que esto es una tumba típica romana ¿os habéis fijado por qué aparece una D y una M en estas tumbas en el epitafio de las tumbas romanas? la D y la M está haciendo mención a los dioses manes a los antepasados el dismanibus es decir se les está honrando a los dioses manes ¿para qué? para que sea acogido en el más allá por estos dioses manes porque así como hay dioses protectores en la vida cotidiana también hay dioses protectores cuando tú pasas al otro lado cuando vas al más allá entonces ese es el dismanibus y luego ya te aparece a quien va dedicada la lápida esta tumba pero siempre tiene que aparecer la D y la M porque es la ofrenda es la forma de consagrar a ese espíritu precisamente para que tenga un buen viaje hacia el otro lado dismanibus fijaros siempre en los detalles siempre la religión está presente igual que cuando vayáis a Mérida o a cualquier lugar donde hubo un asentamiento romano veréis que hay cabezas de medusas ¿por qué? no es una cuestión decorativa que también las cabezas de medusa es un elemento apotropaico es un elemento de defensa la cabeza de medusa tiene que ver con la mitología cuando Pegaso le corta la cabeza de medusa con esos pelos de serpiente y luego se coloca en el escudo de Atenea porque aquel que mire la medusa queda petrificado por eso la medusa se colocaba siempre en los lugares a la entrada de los templos romanos porque la medusa aquel que no estuviera preparado aquel que no fuera digno aquel que no fuera puro de corazón no podía entrar quedaría petrificado solo pueden entrar los que realmente merezcan entrar en el templo que merezcan entrar en lo sagrado entonces cuando veáis una cabeza de medusa fijaros que tiene este elemento de protección y esto es en el mundo romano este es en el mundo pagano si nos vamos al mundo budista las estupas que es el primer elemento que se hace precisamente para honrar a Buda para guardar las reliquias de Buda os habéis fijado habéis estado en la India en Tailandia me imagino que sí habréis visto estupas bueno la forma de la estupa no es casual están ahí representados todos los elementos fijaros base cuadrada los cuatro las cuatro direcciones la base cuadrada encima la cúpula está representando el universo ¿veis? la cúpula que está encima justo otro de los elementos fundamentales para asentar el mundo es decir está la parte terrenal el cielo pero por encima de la cúpula ¿qué es lo que está? hay otra base cuadrada con los ojos de Buda y esos ojos de Buda están en las cuatro en las cuatro esquinas en las cuatro elementos que tiene esa parte cuadrada porque los ojos de Buda siempre te están observando ¿os acordáis uno de los elementos que os decía que hay que fijarse? siempre los ojos los ojos están en todas las tradiciones en todas las costumbres religiosas siempre el ojo el ojo que te mira el ojo que todo lo ve el ojo que te de alguna forma te vigila entonces los ojos de Buda que son los ojos de la persona que está iluminada fijaros que son ojos que están despiertos despiertos la metáfora del despertar lo que nos está diciendo es que una vez que hayamos pasado los cuatro elementos una vez que llegamos a la cúpula al cielo aún así tenemos que despertar tenemos que despertar y tener una visión totalmente periférica vayas donde vayas por la estupa lo estarás viendo luego está la parte alta que está compuesta en trece niveles son los trece niveles que tiene que recorrer el hombre en su iniciativa en su nivel de espiritualidad para llegar al nirvana para despertar esos son los trece niveles que son las trece capas que tiene esa especie de pirámide y al final termina en el paraguas es decir termina en lo que sería la iluminación el nirvana si eres capaz de conseguir esas trece etapas al final sí que llegarás a despertar ahí es cuando te darás cuenta que realmente lo que hemos hecho en esta vida cotidiana es estar dormidos la clásica metáfora del despertar la clásica metáfora de aquel que está en una cárcel está preso y piensa que es libre solo te liberas cuando has pasado de tus emociones más primarias cuando has sublimado toda la materia y la has convertido en energía la has convertido en espiritualidad bueno pues el templo la estupa tal cual fijaros ya nos está dando toda esa información y hay gente que ve la estupa la hace la foto y dice uy que bonito pues vaya ojo que le ha salido pues no está bien pintada la cúpula nos está dando información y esas cuerdas que veis ahí ¿sabéis lo que es? son oraciones ¿por qué? porque esas oraciones que se dibujan y se escriben en papeles pintados si están en contacto con lo sagrado con el asismundi con la estupa dicen que llegan más alto y que llegan con más rapidez a donde quieren llegar a que se cumplan los deseos a la divinidad entonces todo esto un poco lo pongo para que veáis que cada cosa ¿ves? ahí tenéis los ojos de Buda esos ojos que están despiertos que están una especie de vigilancia perpetua permanente como advirtiéndonos que eso es lo que tenemos que hacer en cada momento aquí y ahora ser conscientes nos está indicando la propia estupa y hay estupas increíbles como la roca dorada de Birmania que incluso fijaros porque aquí se juntan dos elementos se junta el elemento natural la piedra la piedra milagrosa que no se llega nunca a caer casi de milagro porque está dice que es el pelo de Buda una reliquia un pelo de Buda lo que le mantiene en equilibrio pero han buscado un elemento sagrado natural que es la roca y encima han construido la estupa para demostrar aún más la conexión entre la tierra y lo cósmico para demostrar que el milagro en este caso la piedra oscilante que el milagro se puede producir que todos somos capaces de todo con tal de creer que es posible la de Benalmádena no hace falta que vayáis a la India ni a Nepal en Benalmádena en Málaga tenemos una gran estupa con los mismos elementos pero variados porque luego cada elemento cada cosa ahí no están los ojos de Buda pero lo que es la estructura siempre es una estructura cósmica es una estructura que nos está transmitiendo una información con las cosas que yo os estoy diciendo pero a la vez una onda de forma la propia estupa para mucha gente la mera contemplación ya entra en un estado de paz entra en un estado alterado de conciencia y os recomiendo yo he tenido el privilegio de estar en Borobudur en Indonesia en Java está el mayor templo dedicado a Buda pero un templo hecho con todo el conocimiento del mundo nada es casual estos Budas que están ahí metidos como si fueran un ovni hay una serie hay una serie de Budas concretos determinados la plataforma la estructura que tiene todo este templo de Borobudur está hecho con ese nivel de conocimiento nuevas plataformas seis cuadradas para ello representa el mundo de la forma las últimas son las tres circulares el mundo sin forma el mundo que tenemos precisamente que crear la forma en función de nuestro estado evolutivo las 504 estatuas de Buda en la posición de Loto pero 72 solo 72 están dentro de las estupas 72 tiene que ver con la precesión equinocial tiene que ver también con una serie de ciclos cósmicos ya digo que nada es casual no es el momento ahora de detallar esto en uno de mis libros en Grandes Misterios de la Arqueología que publicé hace un par de años dedico un capítulo especial a Borobudur y explicar la simbología que tiene Borobudur pero como muestra como muestra que sirve un botón fijaros eso es Borobudur visto desde arriba esto es Borobudur tal cual pero si lo viéramos desde arriba es un mandala es un mandala y este mandala ahí lo tenéis la esfera de los deseos que sería la parte exterior la esfera de la forma y la otra la última la esfera de la no forma de lo no manifestado como diría Hugo estaríamos hablando del tonal pero también del nahual el tonal lo que vemos lo manifestado pero el tonal sin el nahual no sería nada y viceversa y aquí nos lo está diciendo con otra forma con otras palabras con otra estructura pero la verdad siempre es única y da igual la forma que utilicemos y las palabras y los dioses porque la propia estructura fijaros la propia estructura ya es una estructura de protección ese lugar está protegido ha tenido muchísimas incidencias para que fuera destruido y sin embargo a día de hoy milagrosamente sabía se sigue manteniendo un lugar que cuando llegas allí y vas subiendo los escalones es como que vas subiendo precisamente esa escala espiritual donde conociendo un poquito no hace falta conocer mucho pero conociendo un poquito el por qué está allí el por qué justo en ese lugar de Java es cuando nos empezamos a dar cuenta que esa información se transmite no sólo a través del intelecto que es una información limitada sino a través de todo nuestro cuerpo pero para eso hay que dejarnos fluir nosotros somos antenas receptoras entonces de nada sirve esto que os estoy contando de nada sirve todo lo que podáis saber o leer si al final no nos dejamos fluir si al final cuando entramos en uno de estos templos nos cerramos no queremos admitir que hay un tipo de información muy sutil muy energética muy invisible a veces pero que realmente nos está influyendo y nos está influyendo a nivel espiritual porque estoy hablando de templos sagrados no estoy hablando de otros lugares y la pagoda la pagoda es como la siguiente fase de la estupa la estupa es lo más original pero la pagoda cuando veis una pagoda cuando vayáis a oriente veis que también tiene una estructura muy concreta tiene esos cinco pisos que tiene que ver con los cinco elementos tiene la madera tiene el hierro que es la antena que cruza toda la pagoda que además sirve de pararrayos todo tiene todos los elementos ese finial que es como se llama tiene esa pureza que es donde se busca lo que llaman dentro de los términos budistas el mani ese mani que es el quinto elemento la quinta esencia no sé si habéis visto la película el quinto elemento fijaros que es una película de Lourdes aparentemente divertida de acción bueno pues el quinto elemento si sabéis interpretarme la película os daréis cuenta de que al final ese quinto elemento es algo de lo que está hablando Hugo y que yo comparto totalmente es el amor es la fuerza que une los otros elementos no tienen sentido si no hay uno que trasciende toda esa información nos la dan todas las religiones incluidas las pagodas si nos vamos a Tailandia que es un lugar mucho más turístico fijaros que templo hay ahí fijaros un dragón ni más ni menos el dragón en oriente sabéis que significa algo distinto en occidente en occidente está representado como el pecado como el paganismo como el anticristo sin embargo en oriente es la luz en oriente el dragón es la sabiduría es aquello que realmente te está protegiendo no es el dragón que está alanceando San Miguel fijaros un templo bastante kiss bastante hortera desde mi punto de vista pero lo importante es que el dragón ¿qué es lo que está haciendo? está protegiendo está defendiendo el enclave sagrado bueno pues sin llegar a sus extremos esto es muy habitual ver en los templos de Bangkok en Tailandia este tipo de figuras que son una especie como de demonios están no solo sosteniendo el armazón del templo sino que lo están protegiendo fijaros un poco esa postura fijaros el rostro es un rostro demoníaco es un rostro monstruoso está hecho adrede está hecho adrede y cuando vemos con más detalle los templos veremos a estos a los yaksas los yaksas son demonios protectores ¿y por qué son tan feos? porque se tiene que hacer así porque lo que hacen al estar en el exterior del templo fijaros que estamos hablando de los guardianes exteriores del templo luego veremos los guardianes exteriores por ejemplo que tiene un templo cristiano lo que hacen es que tienen una espada tienen un arma para defender en el caso de que haya el momento justo la desenvaina pero tienen que ser feroces tienen que ser agresivos te están diciendo te están mostrando una información aunque tú no sepas nada de budismo aunque tú no sepas nada de Tailandia por cierto Tailandia es más de 40.000 templos fijaros tú si son religiosos lo que hacen estos yaksas es que te defienden de cualquier intrusión no debida no preparada a ese templo sagrado por lo tanto lo que te está diciendo es que lo material lo impuro lo grosero lo salvaje se tiene que quedar fuera ahí solo se puede permitir la gente que sea digna que sea pura de corazón y no es el único caso fijaros siempre casi siempre son duales tiene que ser dual el yin y el yang las dos polaridades siempre estos guardianes son duales fieros como veis con el arma con el baira con ese cetro de poder que impide entrar no físicamente porque evidentemente físicamente podrá entrar cualquiera pero a nivel espiritual te está protegiendo ese lugar aquel que ya entre con malas intenciones de alguna forma él se va a sentir mal estos guardianes están creando una barrera energética invisible no perceptible aparentemente pero sí que te va a impedir no el paso físico porque un turista entrará allí y hará las fotos que sea pero sí ese paso psíquico que sólo puede entrar o disfrutar aquel que realmente tenga el conocimiento y la evolución necesaria esa es la función que están haciendo los yaksas esa es la función que hacen estos y sin embargo fijaros dentro de su mundo más privado os acordáis de los lararios del mundo romano los tailandeses tienen sus casas de espíritus pero son las casas de espíritus que para un romano lo dedicarían los dioses manes a los lares es decir son a sus antepasados las casas de espíritus en muchos de los hogares y vais un poco más a la zona rural a la zona campestre pero es que tienen casas y esas casas son las que ellos a nivel particular a nivel doméstico las adoran porque saben que su espíritu protector ojo y su espíritu protector es alguien de su familia le sigue protegiendo pero para protegerle le tienes que alimentar le tienes que adorar le tienes que venerar y eso es importante una vez más una transmisión de energía la oración el hecho de pensar en ellos estás transmitiendo la energía sigue al pensamiento y eso es fundamental porque eso es el acto básico de cualquier actitud mágica y seguimos esto es importante incluso en algunas tiendas de chinos lo venderán los leones de fu los leones coreanos como llaman algunos los llaman perros de fu digo bueno perro perro en fin no lo veo yo mucho el carácter pero bueno leones de fu esto lo he visto y fijaros son detalles que os estoy dando para que a partir de ahora no pasen desapercibidos para vosotros estos leones de fu que son pares que también están colocados justo a la entrada de los templos estamos hablando de templos budistas por eso los llaman también los leones de Buda son macho y hembra y cada uno tiene un elemento distinto uno tiene una esfera que sería el macho está la esfera del mundo con la flor de la vida que curioso está representada la flor de la vida algunos no lo veréis a lo mejor por la mesa y la hembra tiene una cría bajo sus pies también estamos hablando un poco de la creación del mundo del origen y sobre todo de la fertilidad de aquello que tú intentas engendrar y crear entonces están a cada lado del templo uno con una actitud y otro con otra está claro que estamos hablando del yin y del yang del alfa y del omega de la polaridad eso no falla en ninguna cultura en todas lo he encontrado y estos son guardianes defensores fijaros en el aspecto el aspecto siempre tiene que ser fiero antes lo veíamos de forma antropomórfica que serían los chakras ahora los vemos en forma de león los leones de fútbol los leones coreanos tienen distintos nombres pero la finalidad siempre la misma están protegiendo el templo son los guardianes en este caso visibles pero si nos vamos a Japón en Japón ya sabéis que la religión oficial es el sintoísmo pero hay mucho budismo también entonces hay muchas veces que es difícil distinguir aquellos templos que son budistas de aquellos santuarios que son sintoístas son muy curiosos pero para distinguirlos dentro de los templos budistas la gente para ser estrictos cuando hablamos de templos serían templos budistas cuando hablamos de santuarios serían santuarios sintoístas en templos budistas fijaros ya no son yaksas como los hemos visto en Tailandia son este tipo de seres que los llaman los nio pero son demonios una vez más con expresión fiera y fijaros también duales cada uno está a un lado y fijaros también igual que pasaba con los de fu uno tiene la boca abierta y el otro la boca cerrada la boca abierta la luz la vida la creación la boca cerrada el fin la muerte la expiación te están otra vez representando te están cerrando el círculo energético la dualidad nada es casual en este tipo de elementos no son decorativos no son ornamentales son algo más ir más allá de la información visual que estáis viendo ahí los tenéis con más claridad ¿veis? la diferencia que en el fondo ellos consideran que son los bodhisattvas son aquellos seres que están en ese camino de evolución que cuando mueren en lugar de reencarnar ellos se quedan aquí en la tierra para seguir ayudando a evolucionar a otras almas a otros espíritus que sigan en este camino de perfección entonces como bodhisattvas les ponen ahí pero con aspecto fiero porque el aspecto la forma la onda de forma que te están transmitiendo es alto ahí para no sigas solo entra si eres digno de entrar y aquí sí que entramos en los sintoístas siempre distinguiréis un templo sintoístas cuando veáis una puerta tori la puerta tori lo que nos delimita es el espacio sagrado del espacio profano en este caso estamos delimitando una tarima para quedar la charla y vosotros pero en estos templos hay algo que te tiene que marcar la diferencia te tiene que marcar el límite las zonas liminales las zonas liminales es donde están precisamente los espíritus lo que tienes que evitar por eso las zonas liminales que son las encrucijadas que son los ríos que son los inicios del bosque siempre se colocaban estatuas se colocaban cruceiros porque ahí es donde empieza el mundo por decirlo así de lo humano y el mundo de lo divino el mundo del día y el mundo de la noche bueno pues los templos sintoístas están con las puertas tori las puertas tori es lo que te está marcando que en ese momento estás entrando en un espacio sagrado y por lo tanto tu actitud física emocional mental tiene que cambiar también tienes que ser digno porque si no no te vas a enterar de la misa a la media y nunca mejor dicho si habláramos dentro del mundo cristiano e importante esta información los tori están representando esa fuerza pero dentro del mundo también más íntimo como os estoy poniendo ejemplos están los furis las campanas furis las campanas del viento que llaman los japoneses ellos tienen en sus casas tanto alrededor muchas veces de las casas también ocurren los templos pero alrededor de sus casas o en el interior tienen campanas campanitas que vibran que suenan con el viento que es que está bonito ¿no? pero tiene una finalidad mucho mayor seguro que en vuestras casas tendréis alguna de estas campanitas que colocáis y con el viento hace clín, clín, clín una campanita de este tipo si es de metal o es de vidrio está emitiendo un sonido de alta vibración el sonido de alta vibración igual que ocurre con los brindis cuando tú brindas con una copa estás creando un espacio protector el brindis lo importante no es el líquido no es que haya whisky o haya vino o haya agua que dicen es que el agua da mala suerte tonterías lo importante es el sonido clín ese sonido cuando tú formulas un deseo ojalá esto nos vaya bien o este proyecto salga adelante estás creando una energía de alta vibración que es el choque es el sonido de la campana y esa alta vibración elimina como todo en la vida y es una cuestión básica a las energías de baja vibración a los seres de baja vibración a los demonios a los malos espíritus llamarlo como queráis eso es lo que se busca cuando tú tañes las campanas os acordáis antiguamente cuando venía una tormenta que se hacía el tentenublo que es un toque especial de campanas además muy rápido para crear una alta vibración para eliminar a los supuestos demonios o espíritus dañinos que venían cabalgando las nubes para que no tronara o para que no cayera el granizo en una determinada localidad incluso había personas que se les pagaba igualas para esa tormenta desviarla y los que hacían eso lo hacían con un ritual y lo hacían con una cruz de caravaca o lo hacían tañendo campanas por eso muchos curas se dedicaron a eso y también aquellos que lo hacían mal por cierto los campanarios acababan carbonizados cuando les daba el rayo porque hay que saber hacerlo hay que saber tocar hay que saber ahuyentar la tormenta una vez más el conocimiento te salva pero la falta de conocimiento te puede matar y los kamis los kamis es algo increíble dentro de la religión sintoísta son todos los espíritus que hay cada cosa está animada por un espíritu cada hombre cada volcán cada cerezo todo tiene su espíritu su grado de intensidad su potencia y se les tiene que rendir culto entonces para el sintoísta no es una religión monoteísta es algo muy de panteísmo donde todo en todo está manifestada la divinidad entonces para ellos todo son kamis por eso los dibujos de manga se asocian mucho también a los kamis siempre salen son esos espíritus que en algún caso te hacen alguna trastada porque tienes que tenerles a bien tienes que contentarles tienes que saber conectar con su energía y si sabes conectar con su energía te están protegiendo y si no cuidadín porque suelen ser muy vengativos ese es el problema que tienen también este tipo de espíritus que están en el otro lado del espejo por eso lo de la protección correcta si nos vamos al hinduismo por ponerlo es un camino rápido pero bueno yo creo que he intentado buscar imágenes y templos para que estén todos de alguna forma representados en el hinduismo como veis en este templo todo bueno esto ya recargaba hay que ya sabéis que el hinduismo dice que tiene 365 millones de dioses o sea todos todo el mundo es un dios todo el mundo es un kami desde el punto de vista sintoísta serían kamis desde el punto de vista hinduista son dioses dioses mayores menores da igual pero veáis todos ahí son seres con brazos con piernas con ojos con todo multiplicado porque es de alguna forma es la energía radiante es decir todo se puede multiplicar expandir y sus dioses son así son dioses que tienen esa polaridad que pueden ser bonancibles o pueden ser vengativos en función de nuestro contacto con ellos ¿cómo distinguir un templo de otro hindú? en función del dios que se adore ya sabéis que está la famosa trimurti hindú la famosa trimurti hindú son como sus tres dioses principales Brahma, Vishnu y Shiva Brahma el creador Vishnu el conservador y Shiva el destructor fijaros que cada uno cumple una función no literal pero siempre simbólica entonces hay templos dedicados a cada uno de ellos a otros también por ejemplo la Ganesa el famoso dios elefante que es un dios benéfico de hecho las figuras de Ganesa del elefante se utilizan como amuleto mucha gente los lleva o los colocan en su casa entonces el templo un templo hinduista ¿dónde fijarnos para saber qué tipo de energía se está transmitiendo? fijaros a quién está dedicado ese dios y sobre todo en todos los templos hinduistas hay un elemento que es básico que es fundamental fijaros los dioses Ganesa Shiva Durga Parvati Lakshmi Sarasvati cada dios tiene un tipo de energía por eso es importante saber elegir el templo lo mismo pasa con los cristianos y ahora lo comentaré no es lo mismo un templo dedicado a la Virgen María que un templo dedicado a San Juan que un templo dedicado a San Blas o a una santa porque cada una tiene una función y por lo tanto es portadora de una energía determinada pero en todos los templos tienen esto el Yonin y el Lingan habéis oído hablar de ellos me imagino todos los templos hindúes todos esto es como la piedra asial de los templos suyos el Yoni y el Lingan el Yoni la vagina el Lingan el falo pero claro va más allá de la representación sexual si os dais cuenta estamos hablando del principio generador otro de los principios del Kivalión de los siete principios cósmicos universales que os decía antes os hablaba de todo es mente todo vibra hay otro que es el principio generador todo tiene su polaridad todo tiene su parte masculina y femenina su yin y yang bueno pues en los templos hindúes eso es clarísimo hasta el punto de que bueno ya sabéis que uno de los grandes manuales del seso es hindú o sea que saben perfectamente como el seso se puede llegar a sublimar para convertirlo en una herramienta de conocimiento y para que eso quede plasmado en todos sus templos siempre aparecerá el lingán y el yoni pero con esa significación genesiaca creadora de fertilidad y sobre todo de la sensación de que a través del seso se puede llegar también a la iluminación muy arriesgado los hindúes pero les ha funcionado bastante bien ahí tenéis una onda de forma ¿esto qué es? el OM la sílaba sagrada el OM es lo que crea el universo es lo que crea lo manifestado el OM el OM sirve para componer los mayores mantras que hay dentro del hinduismo dentro del budismo habéis oído hablar del OM MANI PADMEHUN ese OM dicho desde las entrañas desde dentro hacia afuera es la sílaba creadora es la sílaba poderosa pero además de pronunciarla además de poder decir si estuviéramos ahora todos a la unísono y decir OM si además lo estás viendo eso está transmitiendo también una vibración la vibración que yo os he dado con la pronunciación de la palabra sagrada pero también con la visión ya sabéis que está en el pensamiento luego lo puedes plasmar y luego lo puedes pronunciar son distintas formas de manifestar esa vibración esas ondas de forma entonces eso por eso también forma parte de los talismanes forma parte de una ayuda que sin tú ser consciente de ellas la mera contemplación el que lo tengas en tu casa expuesto ya te está transmitiendo una verdadera información profunda por eso cuidado con lo que colocáis en vuestra casa porque también nos está dando información pero también está transmitiendo energía gracias a las ondas de forma bueno nos vamos a una mezquita rápido porque ya el tiempo se nos va acabando habéis entrado a una mezquita y muchas veces ah que bonito fotografiáis las las lámparas tenéis que descalzaros veis las alfombras veis los motivos geométricos ya sabéis que en el Islam está prohibido la adoración de algo que represente a un ser humano por eso no hay representaciones de Ahma Ahma no hay representaciones de Alá no hay representaciones de ningún animal todos son elementos geométricos elementos decorativos sencillamente por sus creencias tal como dictamina el Islam pero ¿cuáles son los elementos entonces sagrados dentro de una mezquita cuando entramos? con la que sea hombre para lo fundamental el Minraf no sé si veis ahí en rojo que lo estoy señalando ¿por qué el Minraf? porque es lo que tiene que estar orientado a la Meca porque es la parte más sagrada donde los fieles tienen que postrarse donde tienen que rezar entonces ahí es donde si todos los lugares todos los templos tienen el núcleo energético más potente en cada lugar ya sabemos donde tenemos que ir en el caso de los budistas de los hinduistas ya habéis visto a qué sitio es donde tenéis que ir porque es donde está concentrada el mayor potencial de energía bueno pues ahí está claro es el Minraf lo que está orientado a la Meca para ellos eso es fundamental igual ¿qué pasa con esto? ellos no pueden representar no pueden representar a Mahoma pero sí pueden representar el nombre de Mahoma el poder que tienen las letras la grafía eso también ocurre con los chinos con el taoísmo ¿os acordáis? la caligrafía de los chinos eso es más que una caligrafía es entrar en un proceso profundo de meditación bueno pues la caligrafía también islámica cuando se representa a Mahoma está transmitiendo a Mahoma se está invocando a Mahoma el hecho de escribirlo o el hecho de verlo y ya no digo si lo pronunciamos pero lo mismo pasa no solo con su profeta sino evidentemente con Allah y este es el nombre de Allah y eso aparece en todas las mezquitas que a veces vamos y no lo vemos nos está transmitiendo una información poderosísima porque claro para el musulmán Allah es el dios de todo es decir no hay nada más grande que Allah por eso dentro de su profesión de fe Allah es el dios único son una religión monoteísta y Mahoma es su profeta por lo tanto ellos no pueden representar a Dios como representan los cristianos o representan otras culturas pero ellos sí lo pueden representar con el nombre y en el nombre está como una energía totalmente concreta atisbada en cada elemento gráfico que tiene ese nombre y cada elemento tiene una correspondencia numérica y cada trazo te está transmitiendo también una información claro esto dicho así nos suena un poco raro pero forma parte de esas creencias donde el nombre acordaros del poder del nombre el nombre sagrado pronunciar un nombre es de alguna forma tener poder sobre esa persona o sobre esa entidad por eso nunca se puede revelar el nombre auténtico tiene que haber un nombre secreto y si hablamos de nombres secretos evidentemente Allah es uno de los nombres que tiene la divinidad pero para los musulmanes hablan de que Allah Dios tiene 99 nombres más pero el auténtico el verdadero nunca se puede manifestar porque si conociéramos el nombre de Dios el nombre de Allah tendríamos poder sobre él por eso hay toda una disciplina esotérica que tiene que vislumbrar cuáles son los 99 nombres de Allah porque Allah es uno de ellos pero hay otros 99 que también se conocen pero que todos ellos están creando una función todos tienen una intencionalidad y todos tienen un manejo de energía entonces es importante que lo sepáis porque en teoría estaríamos hablando de que Dios el Dios de los musulmanes tiene 100 nombres distintos y solo uno es el que podemos de alguna forma manifestar si entramos en esta mezquita de Santa Sofía en Estambul fijaros en el fondo estos son nombres de califas en el fondo está el nombre de Allah y el de Mahoma eso es una constante que se da en estos medallones en estos lugares de las mezquitas pero grande para que todo el mundo lo vea para que todo el mundo perciba la energía que está transmitiendo esos nombres esos son guardianes invisibles guardianes invisibles en este caso de la mezquita están los califas los cuatro califas más importantes pero tiene que estar el nombre de Allah y el nombre de Mahoma en sitio perfecto no se les puede representar físicamente pero sí su nombre y su nombre es una transmisión energética también lo mismo pasaría pues esto cuando si tuviéramos ocasión el que es musulmán si fuera a la cava fijaros donde está dirigido el minrar directamente a la cava la cava no es el meteorito en sí la cava es la estructura es el cubo y lo que es el meteorito es decir la piedra sagrada el betilo es esto ahí no lo vais a ver algunos es esto que está aquí abajo está en una esquina eso es el elemento más sagrado que es preislámico que es anterior a Mahoma por supuesto y esa es la parte más sagrada pero ese es el epicentro para ellos es la casa de Dios fijaros para ellos es no tendría fundamento una gran parte del fundamento el islam sin la cava sin la presencia de Dios en este caso sin la presencia de Allah entonces si nos damos cuenta un poco de estas creencias con independiente que sea uno islámico seas pagano seas agnóstico seas ateo se da igual lo importante es que esas creencias generan una energía generan un peregrinaje y por tanto ese sitio en la Meca en Arabia Saudí se convierte en un poderosísimo centro energético durante muchos días del año donde se producen esas peregrinaciones por eso se convierte en un lugar sagrado en un lugar muy potente pasa con la Meca pasa con Jerusalén pasa con Santiago de Compostela pasa incluso y lo tenemos relativamente cerca de aquí con Carabaca de la Cruz entonces abriendo todo esto fijaros vamos rápidamente a la sinagoga vamos a entrar en detalles pero la sinagoga ¿cuáles son los elementos más sagrados? ahí lo tenéis aparte de la menorá el famoso candelabro de los siete brazos importante encima de lo que es la plataforma donde está la Torá en fin de ese altar que está en el centro siempre de la sinagoga encima está el Nertamiz la llama perpetua ¿os acordáis un poco que os he dicho que uno de los elementos es la luz? y muchas veces no nos percibimos no lo percibimos como tal tiene que haber en todas las sinagogas encima de ese altar donde está la Torá el Pentateuco tiene que estar esa llama el Nertamiz la llama sagrada no se puede apagar nunca porque esa es la llama de la fe esa es la llama en la que Yahvé está presente está manifestado y ese ese elemento Yahvé una vez más representado en su nombre en esas cuatro letras el Yod-Heid-Bad-Hei que dentro de la numeración ya sabéis que el hebreo cada letra tiene un significado pero tiene también un equivalente numérico y el equivalente numérico es el 26 es decir todo lo que tenga que ver con el 26 tiene que ver con la divinidad tiene que ver con lo sagrado y el Yod-Heid-Bad-Hei solo este nombre que mucha gente muchos judíos o no judíos lo tienen en su casa esto está transmitiendo una alta vibración un alto poder incluso si vamos más allá es el sensemáforás el nombre secreto de Dios porque así como en el Islán se cree que Alá tiene otros 99 nombres dentro del mundo judío cabalístico Yahvé Dios tiene 72 nombres pero hay uno que es el sensemáforás lo no manifestado el nombre secreto el nombre que tiene que descifrarse a través de un código cabalístico eso está relacionado con los 72 ángeles de la Cábala ¿os acordáis cuando hablaba de Burudur las estupas el Buda que está dentro de su receptáculo había 72 72 número mágico número sagrado con una información que nos está dando trascendente pero a nivel cosmológica no solo a nivel religiosa y si entramos en la catedral y ya vamos muy rápido porque esto es un mundo que ya conocéis mucho mejor esto es la catedral de Palma todos los elementos que hay exteriores e interiores son fundamentales para entender el tipo de energía y de protección que tenemos y que tenemos que apreciar ¿para qué? para vislumbrar para disfrutar para emocionarnos cuando tenemos una catedral por ejemplo con la de Murcia que es la que tenemos cerquita de aquí los rosetones la luz la vibración toda la catedral es una herramienta de conocimiento donde se maneja de manera casi alquímica todo tipo de energías la lumínica a través de las velas de precisamente de los ventanales de los rosetones pero también está con la energía terúrica siempre hay una cripta estamos hablando de la energía cósmica siempre hay una cúpula donde entra también los rayos solares y la energía que viene del cielo directamente y hay una energía que tiene que ver con los seres humanos que también entran es decir en todas las energías se concentran en un lugar sagrado como es una catedral cuando digo una catedral sirve para un santuario un monasterio una ermita la orientación una orientación que siempre tiene que ser de este a oeste en el este donde está la divinidad donde está el santo en el oeste que es la puerta principal tú entras por la oscuridad y vas llegando a la luz en el este cuando sale el sol justo por la mañana lo primero que ilumina son los vitrales o es el ábside donde está el santo donde está Dios donde está la Virgen es decir la luz fijaros que ya la propia orientación nos está dando una información de primer orden incluso cuando se hablaba de las catedrales góticas francesas diciendo que en el suelo está representado ni más ni menos que la constelación de Virgo es decir no deja de ser a nivel cósmico pues un mandala un receptáculo de energía cósmica para que también en el suelo la propia distribución no es casual y está buscando siempre una intencionalidad las gárgolas las gárgolas son un elemento de protección no solo sirve para agua cuando llueve son elementos de protección fijaros como las gárgolas siempre son monstruos son dragones son seres feos incluso esqueletos porque está protegiendo el recinto externamente fijaros siempre en las gárgolas es algo más que un elemento decorativo si habéis estado en la catedral de Ávila esta catedral es increíble porque los dos tenantes que hay son dos seres salvajes están protegiendo la catedral Gog y Magog les han llamado popularmente no tiene nada que ver pero bueno han buscado referencias en la biblia estos seres los salvajes con la cachiporra están ahí precisamente para eso para decir cuidado el que entre aquí en la catedral de Ávila estos seres igual que pasaba con los leones de fuego con los yaxas que os comentaba antes hacen la misma función y estamos hablando de un mundo cristiano un mundo católico o cuando veamos una iglesia fijaros que todo tiene un orden todo tiene un lugar concreto de estar porque nada es casual todo obedece a una intencionalidad ritual por una parte pero energética por otra y por ejemplo el famoso San Cristóbal ¿habéis visto alguna vez San Cristóbal pintado en un mural grande en un cuadro cuando habéis entrado a una catedral ¿a que sí? claro ¿te refieres a esta? ¿qué función hace San Cristóbal? ¿por qué tan grande? puede tener un pequeño retablo no hace falta que pintarlo tan grande ¿sabéis por qué? elemento de protección hoy hemos estado visitando la catedral por la mañana con Hugo y su mujer Begoña desde el siglo XVII la superstición la creencia es que aquel que vea a San Cristóbal tiene un seguro de vida durante 24 horas no muere las 24 horas siguientes ya sabéis lo que tenéis que hacer nada más salir de aquí ese es el San Cristóbal por eso se dibuja tan grande este no ha salido muy favorecido pero San Cristóbal todos los elementos que tiene el niño con la bola del mundo curioso que está aportando él con una palmera que en el fondo es un símbolo de la palmera del martirio todo esto son elementos claves ¿por qué San Cristóbal se ha convertido en el patrono de las muertes súbitas? para eso para evitar las muertes súbitas ¿por qué es el patrono de los conductores? ¿por qué es el que está trasladando al niño Jesús a través del río? bueno pues cosas que muchas veces vemos y no percibimos y no estamos dando cuenta que está transmitiendo una información de primer orden o el Agnus Dei el Cordero Pascual también está representando un poco la redención un poco cuando lo veáis que es que siempre lo veréis en tímpanos en la parte exterior nos está indicando precisamente el sentido teocrático que tiene esa iglesia y ahora hablemos del Pantocrator Dios en majestad todos esos elementos que hay ahí cada uno está representando una información de primer orden y para ser rápido os lo he representado aquí ahí está el Nímbro Crucífero el Alfa y la Omega la Mandorla que es la forma que tiene de Almendra los Apóstoles los cuatro evangelistas cada uno con su animal respectivo el libro donde dice yo soy la luz del mundo que lo tiene en un lado en el otro la mano ¿os acordáis? las manos los mudras en actitud de bendecir esto no lo encontramos ahí sino en el Sagrario cuando la luz que os decía en el Sagrario cuando veis una luz ¿qué quiere decir? que está en Santísimos Puertos nos dicen que están las sagradas formas que están consagradas ahí entonces fijaros la luz nos está indicando la presencia de Dios ya digo que esto está aparte de lo que creáis o no creáis estamos hablando de simbología estamos hablando de información de primer orden cuando vayáis a un Sagrario ves ahí hay una luz que está en esa parte derecha ahí está quiere decir que de alguna forma Dios igual que pasaba con ese lucernario en las sinagogas Dios ya ve está presente y por lo tanto la gente que pasa por allí hace una genuflexión hace una reverencia el anagrama de Cristo esto es un símbolo protector también es el anagrama también el símbolo de los jesuitas pero ahí está representado ni más ni menos Jesús hominin salvador Jesús salvador de hombres solo la mera representación ya nos está transmitiendo una onda de forma igual que pasa con el corazón de Jesús que es un elemento también de protección además por las apariciones que tuvieron muchísimas beatas y muchísimas santas ¿os acordáis de esto? del detente que aparecen muchas casas detente y se ponía el corazón de Jesús en las puertas para que no entrara en ningún mal incluso durante las guerras carlistas o durante la guerra civil muchos soldados llevaban el detente dentro de sus casacas de sus uniformes porque pensaban que la bala o el peligro iba a desaparecer porque estaban protegidos por ese corazón de Jesús avalado por multitud de apariciones que hubo o el crismón ni más ni menos una información de primer orden que mucha gente desconoce la simbología que tiene un crismón y que esto sería ya para daros una charla os puedo asegurar pero que vamos a pasar por delante pero bueno es el rey el jo es decir las palabras estas que está representando a Cristo y que la P estaría representando al Padre la S al Espíritu Santo y por lo tanto está haciendo una alabanza a la Trinidad la Santísima Trinidad dentro del mundo cristiano otro crismón pero ¿veis que es lo que hay abajo? una mano la destera domine la mano de Dios hay gente que no se fija en este tipo de detalles el crismón de abajo lo que se está haciendo es la mano de Dios o la mano de Cristo que te está bendiciendo para que lo veáis más claro esto cuando lo veáis siempre que lo veréis en alto es la bendición es la mano de Dios lo que llaman la destera domine donde está haciendo una actitud de bendecir de proteger a todos los que están bajo ese techo bajo ese templo son elementos ya digo los mudras y tiene que ver con los mudras que son universales y trascendentales para que veáis que cada mudra el mudra del vacío el mudra de la energía eso lo vienen haciendo no solo Dios no solo Cristo sino distintas entidades y hacemos un repaso no sé si veis esta entidad de Cristo bendiciendo según la postura de los dedos te está transmitiendo una información fundamental ahí tenéis otra en principios de bendición otros dicen que te está señalando la trinidad otros te está transmitiendo paz otros te está transmitiendo amor la posición de las manos el Cristo del Otero en Palencia de bendición de paz de serenidad de transmisión de energía de imposición de manos confucio otro tipo de mudra no son casuales las posturas que se están transmitiendo son ejemplos de distintas partes Buda también otra señalar esa posición que veis con una mano para abajo y otra en una actitud de bendecir está transmitiendo una onda de forma una onda de protección el caso de Buda cuando tiene eso está cerrando el círculo de energía también que es fundamental cuando entras en un estado profundo de meditación en el caso de la mano de Hansa la mano de Miriam también una información importantísima que además es un amuleto un amuleto importante porque ese amuleto fijaros para dentro del mundo del Islam está representando los cinco pilares básicos del Islam pero dentro del mundo judío está representando ni más ni menos que el Pentateuco está representando la Torah porque los cinco dedos cada uno está transmitiendo un tipo de información o sea va más allá del mero aspecto apotropaico sino que también está transmitiendo eso información conocimiento en el caso de los ojos ¿os acordáis que os decía la luz las manos los mudras pero también los ojos en todas las religiones el ojo está presente el ojo que todo lo ve el ojo de Dios el ojo divino son distintos ejemplos como el ojo de Eurus evidentemente como dentro de la masonería como no el ojo el gao el gran arquitecto del universo también está presente e incluso en una religión que solo se da en Vietnam el caodaísmo caodai se le representa con ese ojo que todo lo ve sobran las explicaciones y sobran las palabras cuidado con los dólares hay mucha más información ahí que la meramente económica incluso en los templos mormones como en Salt Lake City ¿no? ya pues para terminar es esto sencillamente es un pequeño recorrido hemos surfeado con esta especie de máquina virtual en el tiempo distintos elementos religiosos templos pero solo con una idea ya digo ya digo que lo que he hecho es recordaros lo que vosotros sabéis pero que a partir de ahora a partir de ahora cuando entréis en una catedral entréis en una sinagoga entréis en una mezquita en un templo hinduista en una estupa donde queráis fijaros en los elementos fijaros en la forma en lo exterior fijaros en lo que tiene dentro fijaros en vuestras sensaciones en vuestros esos espíritus guardianes que supuestamente están en el interior de cada uno de ellos pero sobre todo lo más importante no hace falta ir muy lejos cada uno de nosotros a nivel particular individual cada uno tenéis un espíritu guardián tenéis alguien que os protege los gregos lo llamaban daimón los cristianos lo llaman ángel de la guarda pero lo más importante es que siempre tengáis esa luz importante que os elimine en vuestro camino porque ese es el que nunca os va a decepcionar y es el que os va a dar la primera y más trascendente información que es conoceros a vosotros mismos muchas gracias Experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado voces del misterio y llegamos al final de este programa de hoy investigación y seres invisibles investigación y guardianes invisibles era la propuesta de este programa de hoy de voces del misterio aquí en su cadena amigas en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.2 de la FM y también en internet recuerden que llegamos al final del programa pero tienen una cita con nosotros en la redifusión en las plataformas digitales como iVoox SoundCloud y tantas otras así como en nuestro streaming que funciona a las 24 horas del día nosotros le emplazamos a una nueva cita la próxima semana aquí en esta casa les espero y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!